Imágenes de la ciudad de Copiapó de un carro lanzagás o el zorrillo como es conocido con puntas metálicas en su base inferior, púas de la polémica de uno de los elementos de disuasión más populares de carabineros. El zorrillo en acción en la zona ha sido protagonista como parte ya de las manifestaciones de los atacameños. Esta foto trajo consigo la respuesta de la institución. Es porque nosotros hemos constatado que hay algunos jóvenes que participan dentro de desorden, sobre todo encapuchados, que se suben al vehículo con el peligro inminente de algún accidente. Si bien es cierto, el conductor del vehículo es un conductor profesional que recibe una exhaustiva capacitación, pero eso no opta a que en algún minuto él no se percate de la presencia de esta persona que se sube arriba del vehículo. Y para los efectos de disuadir o impedir que esta persona se suba, se instaló esta reja, pero luego se retiraron. El hecho incluso fue denunciado en la cuenta de Contraloría a través de la red social Twitter. Carabineros en Copia Pozo son enfáticos en señalar que este elemento se agregó al carro para evitar que manifestantes se subieran a él y que solo duró por dos días, que no hay norma que impida ni autorice su implementación. Evidentemente que aquello no está normado, ni hay algo que lo impida ni que lo autorice. Pero en el ejercicio de control que desarrollamos nosotros como institución, tomamos la determinación de quitar ese elemento del vehículo policial. El siempre mal visto zorrillo ahora en la polémica con sus puntas de metal, elementos de disuasión en grandes aglomeraciones que hoy son develadas a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.